Ok, este, ahora, lo siguiente Vamos a hacer que al momento de tocarlos Este, vamos a poner aquí un sub-evento Vamos a darle touch Eh, eh, un Touched object, vamos a decirle Que tal el piano Abusados, abusados porque No es touch Is touching object Ok, no es Is touching object Abusados, porque después van a decir Es que le pico y se borra toda la Verga, pues no, pues Pendejo, porque no es el tutorial bien, ok Entonces, este, on touch Objects, o el objeto En este caso, el tile, el tile piano Este, vamos a dar aquí Simple y sencillamente que Adherir System add to Adherir, bueno, si Ad, adherir al Eh, puntos del juego, se llama PDG, PDG, puntos del juego Ay, que pendejo estaba, uno Esto le va, cada que toquemos Este, un tile de estos chingados Le va a agregar a los puntos Uno, ahora Bien, no, no le hemos puesto Lo, lo, lo de Este Que, lo, el texto siempre ponga Los puntos, vamos a irnos a Adherir evento, acá Por fuera, adherir evento Puntos Every Ah, qué Ah, no, pendejo Adherir evento System Every trick Adherir acción Puntos Set text To Puntos del Juego, ahí está Esto nos va a hacer que siempre Ponga los puntos Del juego En el punto del juego Entonces, al momento de que yo le Pinches, madres Les pique aquí Ah, cada que le pique a un tile Se va a estar sumando un punto Y no, cuando no le pique a nada Ok Entonces Mmm Ya tenemos eso Ahora le vamos a decir que lo Elimine, ¿no? Tile piano Destroy Entonces, cuando me pase ese cuadro Por la canocha Se va a destruir Y ya no voy a poder Ponerle más puntos Ok Entonces, ya tenemos la parte de Que se destruya Ahora vamos a Este Agregarle a la dificultad Al juego La famosísima dificultad Que nadie puede Que es una pendejada De veras De veras Es una Bill pendejada Entonces ¿Cómo se hace esto, Enrique? ¿Cómo se le pone dificultad A mi pinche juego? Pueden ser de dos maneras Ponerlo aquí directamente Y o Ponerlo Este Por Con un sub-evento, ¿no? Pero, pues bueno Vamos a ponerlo aquí A dirección System Set value Le vamos a poner Así de pinche fácil Velocidad del tile Esto es lo que nos define aquí Entre comillas La velocidad Digo, perdón Sí, la velocidad de las De las teclas No la velocidad con la que se spawmean Ahorita van a ver por qué La velocidad con la que se spawmean Los objetos Va a depender De qué tan rápido Salga la nota En el juego Si me explico No Chinguen a su madre Entonces Bueno ¿Cómo ponemos? Esto digamos que es una Mini pinche fórmula ¿Por qué? Porque vamos a ponerle Vamos a decirle Que setee la velocidad De 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 las pinches notas A la velocidad De las notas Más DT Ese Diagonal Y aquí La proporción Que ustedes quieran ¿No? Yo le voy a poner un No, no Lo voy a quitar Lo voy a dejar así Porque el DT Si se fijan Cuando le pican Le puchan En debug mode Este Tenemos algo Que se llama DT Bueno Que es el tiempo Delta time Se llama Pero es el tiempo Este Entonces Transcurre un tiempo En cuanto a Le piquemos A la velocidad Aquí vamos a tener Un problema Porque Digamos Un problema Entre comillas Porque La velocidad Siempre Digo perdón El tiempo Siempre va Este Cambiando Entonces cuando yo le pique Va a empezar mucho más rápido Dependiendo a qué tanto me tarde Este En 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 Picarle al juego ¿No? Entonces si se fijan La velocidad Ya aumentando a 23 24 25 26 Aquí está aumentando Procedualmente Entre comillas Este Pero podemos hacer que Aumente de 1 en 1 De 2 en 2 De 3 en 3 O sumarle Para que la velocidad La dificultad Se ponga más perra Este Pero pues ya como ustedes quieran Les digo En cuestión Ahí va Ok Entonces se está basando En el tiempo Igual yo puedo crear una variable Que vaya aumentando De 1 en 1 Y se vaya Subiendo Cuando empiece Este El juego Incluso creo que podemos Resetear El delta time A ver Vamos a ver Set time scale Signar Restore object Time scale A ver, no Es que esto no he visto, la verdad, a tiempo Aquí está, estamos aquí, señal, wait for signal Wait Ok, no, pues la velocidad El medio tiempo, ok, no, no, no Este, les digo, ah, pues con esto Se puede hacer el pausa Este Digámoslo así que La entrada, el juego va a estar En pausa, miren, aquí lo podemos Poner en EDJ, vamos a ponerle Speed Time Scale, vamos a ponerle 0 Que sería en este caso Pausa Y luego, en Control C Control V Y aquí lo ponemos en 1 Creo que el juego en pausa no me va a dejar Hacer nada, creo yo Ok, no, sí, pero Vamos a ver si está funcionando lo del Pausa del juego Ponte, ponte, ya Vamos a ver Tiempo Si se fijan aquí el tiempo Está, está pausado Y luego empieza a contar Perfecto, perfecto Ahí está, ya funcionó Bueno, esa es la manera en que la pueden solucionar Voy a guardar este pedo Ahora Vamos a hacer Vamos a hacer Otra vez Vamos a hacer Este, vamos a hacer que Se spawmeen ahora en diferentes lugares Porque queda pinche aburrido Vamos a quitar este güey de aquí Que pinche aburrido Que nada más Se spawmee Allí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? También directamente Desde el Desde el Pinche Este Desde esta variable Vamos a decirle Al 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 juego Como spawmee Vamos a crear un sub-evento Vamos a darle Donde dice Tile piano Is overlapping To another object Vamos a ponerle Este objeto Que es el de El spawmeo De acá arriba Este Vamos a decirle Cuando esté Cuando no esté Invertir Lo vamos a invertir Cuando no esté Spawmea Arriba del objeto este Vamos a ir a acción System SetValue SetValue Y luego vamos a ponerle Posición para crear objetos Vamos a ponerle Int Primero Para que sea entera La variable Este Y luego le ponemos Random ¿Por qué? Porque random Nos avienta números flotantes O sea, números entre Con punto decimal ¿Ok? Entonces, random 0,3 Que es la variable Que vamos a ocupar Va a variar entre La variable 0 y 3 O sea, no va a tener Un patrón exacto Va a variar entre 0 y 3 Siempre Y listo Vamos a cerrar los comillas Dos comillas Porque es la comilla Del random Y la comilla del int Si no, ahí se los va a marcar Como error Y listo Cuando no esté tocando Digámoslo así Este objeto Va a estar Este, creando Eh Aleatoriamente Las mamadas estas Pero si se fijan Pues ahorita Las está creando Lo pendejo De hecho Creo que Debí de haberle puesto A ver ¿Por qué no se crea En el cuarto? 0,1,2,3 Este pedo está mal Ay A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Si será por el problema De que System 1,2,1,2,1,2,1,2,0,1,2,0,1,2,0,1,2,0,1,2 Ah, hay que ponerle hasta 4 Aquí este pedo Entonces Eh Este hay que decirle Que me lo varíe Hasta Hasta 4 No, debería estar bien Ahí está 3 A ver Vamos a ver Ok Bueno, ahí está variando Ya con madre ¿No? Entonces no debería ser así Porque aquí me va a aventar Un 4 de repente O sea, no me va a aventar Una nota Eh Ok Bueno Si se fijan Hay un espacio Meo cabrón Porque pues de repente Aviento un 4 Pero bueno No, vamos a ponerle hasta 3 Esto debe ser Pinche 3 puro Ahí mero 3 Ahí mero ¿Por qué? Porque aquí nomás tenemos 0,1,2 y 3 Ok Bueno Ahora Vamos a decirle que Ah, ok Sí, ya sé por qué Vamos a copiar este Vamos a Control C Control V Ahí mismo Vamos a invertirlo Y vamos a ponerle Aquí solamente 4 Ok Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando No esté Cuando esté tocando Esta madre El El Pinche Tile Ahí está Ahora sí Vamos a ver si nos Spawmea un 4 A ver ¿Por qué? ¿Por qué verguen? Es muy extraño Que no spawme El pinche ¿Qué pedo? ¿Qué pedo cabrón? Creo que tenemos aquí Un problema Con las posiciones Creo Creo que tenemos Un problema Con las posiciones A ver 0 180 360 540 A ver Posición 540 Ahí Ahí está ¿Qué pedo? Bueno La manera No sé por qué Me está pasando Ahorita Este pedo De hecho No debería De estar pasando Pero La manera De solucionarlo Aquí Ahorita Este Es Este Aventando Este wey Aquí en random Ponéndole Poniendo Un 4 No sé ¿Qué pedo? No debería No debería Pero bueno Ahí está 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok Bueno Ahí ya hubiese perdido Si se fijan Miren la velocidad Va a ir aumentando De hecho Tenemos que eliminar Estos objetos Porque Va a ir creando Más objetos Y se van a hacer Chingos de objetos Y se va a ir alentando Todo el pedo Ah Ya me mareé Vergas Ahí va aumentando La velocidad Si se fijan Que genial Se vi Que genial Se vi Este pedo Está mal 72 pinches puntos Y no le puedo atinar A nada Ok Entonces ahí tiene la velocidad ¿Cómo varío La velocidad En la cual Se Se vaya al juego Aquí en esta velocidad Que tenemos aquí Vamos a ponerle Entre 4 Por decir así Y ahí se va a tardar Mucho más En Aumentar la velocidad Ok Ok ¿Por qué? Porque la velocidad Del tiempo La está dividiendo Entre 4 Entonces le va aumentando Una pendejadita A la velocidad ¿Cómo lo podemos ver eso? Igual Aquí en Debug Mode En Debug Mode Este Debug Layout No sé Como sea Este En el modo Debug Vamos a ver Que aquí la velocidad Es 15 Y lo va a aumentar 15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y lo 16 O sea Va aumentando La velocidad Entre comillas Pero Muy 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 Lento Entonces Bueno Ya casi terminamos Ahora ¿Qué pedo? ¿Cómo hago El Que pierda? Pues fácil Con este pinche objeto Cuando choque Cualquiera de los objetos Vamos a darle aquí En agregar un sub-evento Con la S Ah ¿Qué qué? Está el piano On collision with another object O bueno Vamos a darle Isoverlapping with another object Cual objeto Este Player loose Cambie La variable De estado del juego A Uno Y Ah perdón A dos En este caso Que es el de perder Y luego cuando esté en la variable dos Vamos a decirle Que tile Destroy Y listo Vamos a ver A ver si Creo que si es como debe de funcionar Fácil 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 Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Ahí se me fue Ok Doce puntos Y ya no puedo seguir espameando Y bueno ahí ustedes le pueden poner el reset O le decimos que si Sub-evento Touch Eh Blah Blah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? On tap System Restar Reset global variables A dirección System Set value Estado del juego A cero Ok Entonces Digámoslo así Que ahí Va a resetear Todas las Todos los puntajes Y todo Este Va a resetear posiciones Y te va a regresar otra vez A empezar el juego Pero Eliminó Todas las Todos los Pinches Este Todos los Cuadritos Por eso ya no se spawmean Aquí hay que decirle Que cree Vamos a copiar uno de estos Control-C Y vamos a ponerle Este aquí Solamente para que no Buguee el juego Vamos a decirle Que a Men A Menos 300 Menos 4 Menos 300 5 Si Para que no aparezca Ahí en el pinche juego Entonces Ya vamos a poder jugar Tap to start Pap 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 Ah Se me fue Y 9 Le pico una vez Y me regresa tap to start Y ahora si Pap 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 Ok Entonces vamos a ver Creo que si se reseteó Si se reseteó Y bueno Ahí tiene su pinche juego Infinito Detail map Y con velocidad Digo detail Piano tiles Este Con modo infinito Y la chingada No Entonces para guardar su score Nomás tomenle captura de pantallas Y chingó No Aquí pueden agregarle Pendeja de inmedia No O sea lo que ustedes quieran El tutorial largo No difícil Largo nada más Pero Es una calidad impresionante O sea ¿Quién les enseñó a hacer un pinche juego como este? Díganme si hay un tutorial de tile maps En el pinche YouTube Nada más se crean Bueno Esto es todo por el día de hoy Compartan mi video Denle like Este Suscríbanse Dale a favoritos No sé qué pedo Este Y Para que me ayuden con eso Chicos Yo les ayudo con este pedo Y no me cuesta nada ayudarles No gano nada ayudándoles La verdad Este Y Yo lo hago nomás Porque si no Pero si ustedes me ayudan Con un pinche like O con un pinche Una suscripción Para que les lleguen todos los videos Porque ahora voy a estar subiendo bien padre videos Si se dieron cuenta Ya subí nomás Tres de chingazos Estos dos días Y bueno Les digo Échenme la mano No sean gachitos Yo aquí ya me entretuve Bien mamalón Este Yo soy Kike Nos vemos en el siguiente video tutorial Hasta la próxima Bye Bye